Ahora debemos recurrir a una de las definiciones que hay en la parte teórica de la práctica. ¿Sí? Que me dice que la inversa de una matriz existe solamente cuando el determinante es distinto de cero. O sea que es una matriz inversible o no singular. También se llama matriz regular. Para que exista la inversa, el determinante tiene que ser distinto de cero. Y para que no exista, el determinante debe ser igual a cero. Yo le cambié el nombre a las matrices, puse A, B y C para identificarlas rápidamente. Me dice, bueno, ¿para qué valor no existe? ¿Para qué valor de K no existe la inversa de esta? ¿Para qué valor de K no existe la inversa de esta? Etcétera. Vamos a plantear que el determinante vale cero y después, una vez que hallamos esos valores, vamos a tratar de ver, para repasar, algunas propiedades que definen que ese determinante sea cero. O sea, el determinante de la matriz debe ser igual a cero para que no exista la inversa. Bueno, acá voy a plantear directamente esto. Determinante de A, esto es, 2 por menos 4, menos K menos 2 por K más 4. K menos 2 por K más 4. Y digo, ¿para qué valores de K? Eso es cero. ¿Sí? De ahí voy a tener una ecuación de segundo grado. Vamos a ver cómo me queda esto. Me queda menos 8 menos, abro un paréntesis, K por K, K cuadrado más 4K menos 2K menos 8. Me queda menos 8 menos K cuadrado, 4K menos 2K son 2K con este menos, menos 2K más 8. Esto se cancela con esto y tengo menos K cuadrado menos 2K igual a cero. Esa es mi ecuación. Cuando el determinante vale cero, no existe la inversa. Si saco K factor común o menos K factor común, me queda K más 2 igual a cero. Hay dos soluciones, K igual a cero y K igual a menos 2. Fíjense que si K vale cero, A, ¿cómo me queda? Me queda 2, 4, menos 2, menos 4. Tiene una fila que es un múltiplo de otra directamente. ¿Sí? Ya con eso sé que el determinante vale cero. O si a esta le sumo esta, voy a tener ceros acá. Y cuando es toda una fila cero, el determinante vale cero. Y si K vale menos 2, me queda. Que A es 2, 2, o sea, menos 2 más 4 es 2, menos 4, menos 4. Nuevamente, acá hay una fila que es otra multiplicada por un valor. Así que, tanto acá como acá, los determinantes son nulos. Bueno, son las cuentas, incluso. Bueno, vamos a ver en este qué pasa. Determinante de B. ¿Qué es? 1 por 2K, 2K menos 2K. Igual a c. Para todo K. Y está bien, porque tome el valor que tome acá, K. Voy a tener que esta columna es igual a esta multiplicada por un valor. ¿Sí? Y si yo resto esta columna multiplicada por K de esta, me queda cero cero. Vamos a verlo eso con la propiedad. Supongamos que yo digo que el determinante de B es igual a 1, 2K, 2K. Y se me ocurre hacer lo siguiente. A la fila 2 le voy a restar dos veces la fila 1. No debería alterarse el determinante, porque por una de las propiedades yo podía sumar o restar a una fila otra fila multiplicada por un valor. Bueno, esto lo multiplico por dos y se lo resto a esto. Y me queda 2 menos 2, 2K menos 2K. Me queda 1K, cero cero. Y esto vale cero, porque hay toda una fila que vale cero. ¿Sí? Listo. Esta otra, ¿qué particularidad tiene? Es una matriz diagonal. O sea que el determinante va a ser el producto de los elementos de su diagonal principal. Tengo que el determinante de C es K por K cuadrado menos 1, K fea, por K menos 2. Entonces, lo factoreo como corresponde, me queda K más 1, K menos 1, esta diferencia de cuadrados, por K menos 2. Entonces, si K pertenece al conjunto 0, 1, menos 1 o 2, entonces el determinante de C vale 0, por lo tanto no existe la inversa de C. ¿Sí? ¿Por qué? Si vale menos 1, esto es 0. Si vale 0, esto es 0. Si K vale 1, esto es 0. El determinante es este producto. ¡Chau! Y en este otro, lo voy a desarrollar por la tercera columna, que es la que más se la tiene. Empiezo más, menos, más, 0, menos, 0, ni siquiera lo planteo, y más. Y digo, el determinante de D es 1, por el determinante que surja de eliminar columna y fila donde está ese elemento. El determinante de K por 3, K cuadrado, 9, no K por 3, K 3, K 9. Y esto me queda así, 1 por K por 9, 9, K menos 3, K cuadrado. Factoreo, 3K por 3 menos K, y digo, si K vale 0, o si K vale 3, el determinante de D es 0, por lo tanto no existe la inversa de D. A ver, si K vale 0, ¿qué me queda? Con K igual a 0. Vamos a verificarlo. Me queda acá 0 y 0. Y tengo que D es igual a 0, 3, 0, 3, 0, 0, 9, 0. 0, 3, 0, 0, 9, 0, 3, 3, 1. Fíjense que acá, la segunda fila es igual a la primera multiplicada por 3. Ya con esa combinación lineal, sencilla, sé que el determinante es 0. Porque yo tomo a esta fila y le resto 3 veces la primera y anulo la fila. Y si hay una fila 0, todo el determinante es 0. A ver, con K igual a 3. ¿Cómo me queda la matriz original D? Me queda 3, 3, 0, 9, 9, 0, 3, 3. Nuevamente. Si yo tomo esta fila, la multiplico por 3 y se la resto a esta, 9, menos 9, 0, 0. Esto implica que el determinante de D es igual a 0. ¿Sí? Para esos dos valores de K, el determinante es 0 y no existe la inversa. No hay más misterio en esto.